La oposición venezolana realizó una caravana que cruzó la ciudad capital hasta las zonas aledañas al aeropuerto internacional de Maiketía, en el estado Vargas, en las costas del mar Caribe. Estoy marchando por la libertad de mi país, la libertad de expresión, libre de inseguridad, beneficios y para un futuro mejor. Soy madre soltera y mi hija no ha tenido un buen futuro. La caravana fue encabezada por diputados opositores, quienes adelantaron que habrá nuevas acciones de calle. Mientras tanto, en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas, se realizaron actividades recreativas y deportivas, organizadas por el Ministerio de Deportes y la Alcaldía Local. También se avaló el llamado a la Asamblea Constituyente realizado por el presidente Nicolás Maduro. Aquí no hay violencia, la violencia es la derecha. Y eso lo están haciendo para perjudicar al gobierno de Maduro. La oposición rechaza contundentemente la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a conformar una Asamblea Constituyente y no da avisos de dar marcha atrás. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.